¿Cuáles son los alcances de la Managua del futuro? ¿Qué piensan urbanistas, empresarios y los ciudadanos sobre este proyecto? Arlen Cerda nos cuenta la historia. En Managua reina un desorden monumental. El tráfico lento. El transporte público escaso e ineficiente. Y la carencia de infraestructura moderna impiden que la capital pueda crecer y desarrollarse de manera funcional. Expertos de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y técnicos de la Alcaldía de Managua han diseñado durante el último año y medio un plan maestro de desarrollo urbano para la ciudad. La planificación debe estar orientada a que vivamos en las zonas más seguras de la ciudad, cuáles son esas zonas, las menos proclives a inundaciones o a daños por sismos o terremotos. ¿Cómo pensamos la ciudad de cara a espacios públicos? ¿Cómo pensamos la ciudad de cara a cómo nos movemos los ciudadanos en una dirección u otra? ¿Cómo hacemos que la ciudad del tránsito no sea un problema como el que estamos viviendo y que en los próximos años se va a acrecentar? Si no somos capaces de trabajar, cómo nos organizamos para los mercados, para los centros de servicio en general. Los avances del plan maestro se han presentado a algunos urbanistas y empresarios. El desarrollador inmobiliario Ricardo Meléndez respalda la necesidad. No podemos seguir creciendo de la manera en que veníamos creciendo lejano del centro de la ciudad. Es muy costoso en inversión y costoso para la familia en el tiempo que demora irse hasta su casa y volver al trabajo, etc. Entonces tiene que ser sostenible. En una capital que carece de un centro, el plan maestro propone crear cinco núcleos urbanos. El primero y más grande es el centro histórico tradicional, delimitado en 500 hectáreas de la vieja Managua. La propuesta es enfocar esta área en los servicios administrativos, recreación, deporte, cultura, turismo y un centro de negocios que potencie su patrimonio. Es apostar a hacer una Managua más atractiva. Yo hablaba con la presidenta de la Cámara de Turismo, nadie se queda en Managua, en Nicaragua. En Managua cada vez que bajan del aeropuerto y agarran carro y se van para la playa o Granada o León. Lo que tenemos que lograr es hacerla más atractiva, o sea que se queden un día, dos días aquí. Los otros cuatro núcleos que complementarían la identidad de la nueva capital se ubicarán en La zona occidental sobre la pista suburbana. Más adelante, un centro de conocimiento avanzado que interconectaría las zonas universitarias. Luego, un nuevo núcleo de negocios y complejos residenciales verticales sobre carretera a Masaya y el centro oriental alrededor del mercado mayoreo. La arquitecta Fátima Darce considera que la propuesta ofrece muchas oportunidades para mejorar la ciudad. Me parece muy coherente. Aquí lo que se quiere implementar es realmente darle una identidad a Managua, cosa que no tiene. Necesitamos darle una identidad no solo étnica, sino también arquitectónica. Y con esos puntos podemos hacer una unificación de lo que sería el centro de Managua. Y pues yo lo veo muy acertado hasta ahora. El centro de conocimiento avanzado y el centro de negocios de carretera a Masaya tendrán funciones muy específicas para desarrollar las nuevas inversiones en la capital. En esas zonas, las construcciones verticales podrían alcanzar hasta los 30 pisos de altura que se construirían con asistencia de la tecnología japonesa. Es un plan maestro de forma radial que podría fácilmente despejar lo que es la movilidad y accesibilidad urbana. También tendríamos el ordenamiento de puntos que son áreas críticas para despejarlas, áreas de riesgo. Despejarlas hacia nuevos puntos donde se concentre el comercio y la población trabajadora con mejores condiciones. Yo creo que hay muchos espacios, muchas oportunidades para el inversionista, los desarrolladores inmobiliarios de seguir creciendo en el país. Lo bonito de Managua es que estamos a tiempo de hacer todo eso y que no sea muy costoso. Costoso es cuando de repente ya la ciudad está muy grande y para poder revertir te cuesta el doble o triple. El plan maestro contempla para Managua inversiones por un monto de 1.150 millones de dólares durante los próximos 23 años. Su propuesta incluye un diagnóstico detallado sobre las necesidades de la capital y propone guías para el uso de suelos, transporte colectivo, infraestructura e interconexiones viales y conservación del medio ambiente. No solamente es el hecho de hacer un plan maestro. Con el plan maestro se van a crear nuevas ordenanzas o nuevas normas a seguir por el bien del crecimiento y de implementación del plan maestro. Es la Managua del futuro y debe ser la Managua del ahora. Yo creo que nosotros como sector privado tenemos que poner la pauta, invertir, seguir, cumplir primero con esa normativa. El orden nos conviene a todos y el desarrollo cuesta, nos cuesta mucho. O sea, hay un proceso de ajuste. Los urbanistas advierten que la población también debería desempeñar un rol fundamental en la implementación del plan. Para los planes maestros la herramienta básica y muy útil es la misma población. ¿Por qué? Porque los ciudadanos le van a decir a las municipalidades o a las entidades apropiadas que estén trabajándolo cuáles son los problemas, qué es lo que está sucediendo, cuáles son las causas y lo más probable es que den posibles soluciones. Es parte de este esfuerzo que tenemos que seguir. Sin embargo, la Alcaldía de Managua no está incluyendo a todos los sectores organizados ni a todos los gremios. Han invitado, han hecho algunas presentaciones parciales de los avances que han ido teniendo en diversos temas, pero en esas presentaciones las han hecho únicas y exclusivamente con el sector privado vinculado a los temas que tienen que ver con Managua, como son urbanizadoras y constructoras fundamentalmente. Nosotros como concejales de oposición hemos sido completamente sacados, eliminados de que se nos informe. La presentación del Plan Maestro estaba prevista para mediados de este año. Fuentes ligadas al proyecto revelaron que la cooperación japonesa ya concluyó su informe y la propuesta está en manos de las autoridades locales. Sin embargo, aún no hay fecha para su presentación pública. El modelo de la Alcaldía de Managua es una réplica del gobierno del Ejecutivo, donde el secretismo impera sobre todos los temas y todas las cosas. Que se nos invite a todos, que sea una presentación realmente amplia, horizontal, donde la Alcaldía de Managua no segregue a nadie. La población tampoco está al tanto de los detalles del proyecto. En esta zona del mayoreo se propone crear uno de los nuevos cinco centros para la ciudad de Managua. Preguntamos a algunos de los pobladores si han escuchado sobre el proyecto y qué opinan al respecto. ¿Has escuchado del Plan Maestro de Desarrollo Urbano para la ciudad de Managua? No, fíjese que no he escuchado ese programa. ¿Y ha escuchado de un proyecto para modernizar esta terminal? No. No, en realidad no he escuchado. Un proyecto que es bueno porque viene a modernizar la terminal, como la Estelí, que es una terminal muy profundamente bonita. Y así empiezan a hacer aquí el mayoreo también. ¿Dónde ha escuchado de esa propuesta usted? Por acá, por los socios de la cooperativa que hay acá, de bus. Todo lo que es bueno, verdad, para prosperar en Nicaragua, está bien que hagan lo más bonito. Es necesario que haya gente que en realidad trabaje y que se mire que hay gente que trabaja con dignidad. Porque hay mercados que están demasiado sucios, hay muchos ladrones, hay gente que anda solo por robar. No sé, para mí sería bueno. Todos los pasos que se dan para un plan maestro tienen que ir de la mano con la ciudadanía, porque son los que lo van a implementar, asegurarse de que se implemente y darle un seguimiento para que no quede empapelado, sino que se lleve a cabo, aunque lleve mucho tiempo en hacerlo. El ingeniero Ricardo Meléndez aboga por una normativa que se aplique para el sector público y también para el sector privado. Para poder hacer todas esas cosas sostenibles, que sea amistoso, que sea bonito, que sea productivo, ahora el nuevo concepto de ciudades inteligentes, entonces eso requiere orden. Orden, por un lado, de las instituciones del Estado, que se genera una normativa, pero también nosotros como desarrolladores del sector privado y como ciudadanos, que cumplamos efectivamente esa normativa. El desarrollador inmobiliario cree que la población no debe temerle al cambio. De concretarse las inversiones del plan maestro, Managua será una ciudad totalmente distinta para el año 2040. Yo estoy segurísimo que la gente, en la medida que comience a ver ofertas, la gente se va a encantar de vivir en edificios. El edificio tiene mucha ventaja. El tema del transporte, no es necesario que todos tengamos carros, es necesario que tengamos un transporte público, eficiente, cómodo, accesible. La discusión y posteriormente la implementación del plan maestro que guiará la transformación de Managua, debería involucrar a todos los sectores sin ningún tipo de exclusión, empezando por la presentación pública del informe final de este proyecto, para lo cual la alcaldía de Managua aún no ha hecho una convocatoria a la población. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.